¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que no coincidimos? Así es Adriana, mira, uno de los errores más repetitivos que cometemos los padres es tener una incoherencia en nuestro discurso o en coincidir con lo que hablamos o le decimos a nuestros hijos, le pedimos a nuestros hijos, o desautorizarnos en el sentido de criticarnos delante de nuestros hijos, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, bueno es que tú no hiciste la tarea y entonces el papá piensa que estoy exagerando, que quizás debería de soltar un poquito el control, en vez de decírmelo a mí sola, me lo dice delante del niño y entonces el niño empieza a pensar quién tiene la razón, papá desautoriza a mamá, mamá desautoriza a papá, papá le dice a mamá, mejor con quien más me convenga o mejor con mami porque mami es como mi figura con la que más estoy, la que más me consiente o la que más hace las cosas por mí, entonces mejor me pongo de parte de mamá, pero el niño se confunde, se forma una incoherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, que es el reto más grande de todo padre, ser coherente con lo que digo, lo que pienso y lo que hago, por ejemplo, cuando le digo a mi hijo que no me grite, gritándole estoy siendo incoherente, y cuando le grito a mi hijo y mi papá, o mi papá no, el abuelo no, mi esposo me dice delante de mi hijo, no le grites y entonces se armó un campo de batalla y el niño no está recibiendo la información adecuada, el niño no va a recibir, no va a estar instruido ni consciente de qué es lo que necesito o a quién necesito prestarle atención, a quién necesito escucharle, porque mamá y papá se han encargado de criticarse unos con los otros y yo pierdo, simplemente pierden autoridad, los dos pierden autoridad ante mí, mamá porque critica y papá porque es criticado, o al revés. Y en ocasiones también llegan los niños a manipular, porque ahorita me conviene y ya sé que mi papá me va a decir que sí, mi mamá me va a decir que no, entonces me voy con mi papá. Mira, cuando te hablo de la coherencia también te hablo de estar bien pendiente, es porque nosotros solemos decir sí o no de acuerdo a nuestro estado de ánimo y eso es incoherente y el niño lo capta, como tú dices, el niño sabe, mira mami está de buen humor, voy a preguntarle tal cosa y me la meto por aquí, mira papi está de buen humor, de mal humor, mejor ni le hablo, así todos tenemos buen humor, mal humor, días buenos, días malos, pero yo siempre tengo que tener una coherencia con mis sí y con mis no, justificar por qué no, justificar por qué sí y estar de acuerdo, porque a veces el papá dice que sí, mamá dice que no, mamá dice que no, papá dice que sí, que tal si nos reunimos aparte del niño y discutimos por qué sí, por qué no, a lo mejor papá tiene unas creencias, mamá las puede tumbar, a lo mejor al revés, pero siempre estar de acuerdo con la respuesta definitiva o el acuerdo familiar, la familia es un sistema, siempre deben haber acuerdos familiares, lo puedes llamar cultura, hay gente que los llama reglas, hay gente que los llama normas, hay gente como nosotros que los llamo sistema, es nuestro sistema, no me gusta que nos echemos la culpa, eso también es muy común en los papás, no, porque tu hija, cuando hace algo malo, es tu hija, y se parece a ti, exacto, porque tu hija, exacto, mira lo que hizo tu hija, ah, hoy no es tu hijo, porque hoy hizo algo que no estuvo tan bien, entonces el típico echarnos la culpa es simplemente eso, la culpa es de la vaca, alguien tiene que tener la culpa, Sí, la vaca de tu papá, exacto, ¿qué tal si dentro de los acuerdos familiares, de hecho me pasó a mí en mi familia, con mi esposo, decidimos no culparnos, porque no es culpa de ninguno de los dos, los dos estamos criando. Ese es un punto interesante, siempre nos terminamos culpando, el uno con el otro, y ni el papá tiene la culpa, ni la mamá tiene la culpa, aquí en las veces que los niños también van adquiriendo sus propias personalidades, y son influenciados también por nuestra disciplina, que es la guía que los tiene que llevar, pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo como papás, pues va a estar complicado, ahora, hay muchos casos que no te quieres echar esa responsabilidad de tomar la decisión por tu hijo, pregúntele a tu papá, tu papá está en la casa, pregúntele a tu papá, exactamente, y tampoco se vale, porque el pobre papá va a decir otra cosa que no le pareció, y tú le diste permiso, y después entonces el papá dijo que sí, se fue el niño y la mamá dice, ¿para qué le dijiste que sí? Pero si tú dijiste que yo tomara la decisión, entonces tienes que estar de acuerdo con que yo tomara la decisión, a la mamá le pasa mucho que anulan al papá, por ejemplo, dejé a los bebés con el papá, el papá se encarga, pero cuando llegue, encuentro que los niños están en la table, encuentro todo vuelto un desastre, los platos sucios, el niño mal combinado, o el niño que no se bañó, y en vez de hacer sentir que qué bueno que estuviste con tu papá, qué bueno que lo hicieron a su estilo, empiezas a criticar, ¿por qué no lo bañaste? ¿por qué no hiciste? ¿por qué no se bañó? mira cómo está vestido, ¿por qué no comió? Entonces empiezas a anular inconscientemente a ese papá que tiene los mismos, la misma responsabilidad, la misma carga emocional, y en la misma, digamos, los mismos derechos que tú, hacerlo a su manera, yo siempre le digo a las mamás, él le da la tabla, bueno, esa es su manera de hacerlo, esa es su manera de hacerlo, y quizás para ti es más fácil entretenerlo, y tirarte al piso, y jugar, y no darle la tabla todo el día, pero si tú criticas cada vez que le das la tabla, le vas a decir, entonces yo no soy buen papá, ni soy bueno para estar con mi hijo. No, y además, como tú dices, los vas anulando, y también los niños van perdiendo ese respeto, y el papá al rato va a decir, es que tu mamá es demasiado exagerada, y entonces tu mamá es demasiado neurasténica, y también ahí los niños ya empiezan a no respetar a los papás. Y se pierde el rol, que es muy importante dentro de la familia mantener los roles, papá es papá, mamá es mamá, y los niños son los niños. Ahora, eso también pasa mucho cuando los papás están divorciados, que los hijos tienen que irse un fin de semana con el papá, o determinado tiempo con el papá, y otros con la mamá, y ahí es lo que sucede, de que es que sé tu papá, nunca te peines, sé tu papá, nada más te dan la tablet, porque nada más quiere ver el gol, ¿no? Exacto, y empieza una crítica que quizás mamá lo está haciendo inconscientemente, pero que el daño o la emoción que estás dañando es la de tu hijo, porque para tu hijo la autoimagen de mamá y papá es demasiado importante, y que tu mamá sea ella misma la que la esté destruyendo, es algo muy fuerte para un niño, tenemos que ser conscientes, quizás no es el mejor papá del mundo, quizás no fue el mejor esposo del mundo, quizás en este momento te está haciendo mucho daño, quizás no, pero los hijos no tienen la culpa de estar en el medio de un divorcio, los hijos simplemente deben sentir y escuchar respeto de ambos padres. Y además no quiere decir que el papá sea mal papá, porque no la peina o porque no lo bañó, o sea, relajémonos un poco también en ese aspecto, ¿no? Exacto. Sin embargo, digo, también el papá no quiere decir que la mamá sea mal mamá, porque sobreprotege al hijo, es aceptar los estilos de cada uno para educar, y qué maravilloso que los hijos puedan convivir con ambos, pero dejemos la crítica. Es más, si llegó greñuda, pues enséñele usted a su hijo o a su hija a peinarse, porque también ellos tienen que tener esa individualidad y esa responsabilidad. A veces nos dan los 11 años y seguimos nosotros peinándolas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, suele ser algo de una mamá que está en el exceso de control, que anula tanto a papá como a los hijos porque les quiere hacer todo, les quiere resolver la vida, los atiende en exceso, diría yo. Entonces, no sueltas y la hija tampoco aprende a peinarse, a vestirse o a hacer cosas que ya a los 11 años, como tú dices, ya es necesario que el niño empiece a desenvolverse, ya empiece a hacer sus propias cosas, incluso hasta desde los 6 años, 7 años. Pero el caso es que el respeto se pierde. Se pierde el respeto hacia mamá, se pierde el respeto hacia papá, se pierde el respeto hacia el niño, porque el niño a la hora de decir algo malo de otra persona, de criticar a los niños, de juzgar a otros, lo está aprendiendo de papá y mamá, porque entre ellos se están criticando, porque entre ellos se están faltando el respeto. Y porque entre ellos a lo mejor la relación no está muy buena, porque inclusive viviendo en la misma casa, en ocasiones tienes diferencias con tu pareja, y las estás canalizando, en lugar de hablarlas con él, las estás canalizando a través de la crítica de educación con tus hijos. Entonces, ¿qué hacemos ahí para que se nos baje el temperamento y la crítica hacia el otro? Fíjate que yo creo que una relación, la base de la relación es admirarnos. Ay, sí, pero si estás divorciado ya no lo quieres admirar. Ah, bueno, estoy hablando cuando están juntos, ya cuando están separados, si tú no has hecho un trabajo de perdón, de sanar esa herida, de, bueno, a lo mejor no fueron las mejores circunstancias, a lo mejor no fue lo mejor que pasó, pero siempre hay un aprendizaje, y en vez de mirar el por qué, mirar el para qué te pasó, entonces vas a estar en el resentimiento, vas a estar atacando a tu esposo, a la nueva esposa, y a toda esa relación, o familia que se arme, y como lo dije al principio, al único involucrado va a ser nuestro hijo. Ahora, si tú tienes la capacidad emocional, y si no la tienes, buscar ayuda, para perdonar, sanar, dejar ir, incluso abrirte tú a las posibilidades de una nueva relación, entonces, ahí vas a poder estar sano, y aunque siga siendo para ti, para tu juicio, el peor papá del mundo, no vas a estar criticándolo, y mucho menos delante de tu hija, porque a veces se ponen la mamá y la abuela, ataca, ataca, ataca a tu papá, tu papá, tu papá, tu papá. Que esa es otra, cuando, por ejemplo, está la abuela en la casa, y también hay que darle un respeto a lo que la abuela diga, pero cuando lo que, cuando a veces los papás quieren exagerar, y entonces seguir impartiendo su estilo de educación, y ahí es donde los hijos tienen que hablar con la abuela, ¿no? Al final del día. Mira, es como la relación también del papá, no puedes decirle, no hagas lo que te dijo tu abuela, ay, si no, no te preocupes, yo soy barco, ¿no? Debe haber un límite, y el acuerdo con la abuela es igual, debe haber una conversación previa, hasta dónde vamos a llegar, cuando tú estás con abuela, es lo que dice abuela, mamá, vamos a llegar hasta este punto, porque a mí no me gusta, por ejemplo, que coma tanto dulce, o que tome tanto refresco, y la abuela, y las abuelas son las consentidoras, la cahueta, y eso también está bien, dejar y soltar en ocasiones, que abuela, o tu mamá en este caso, sepa que hay un límite, pero que también nosotros le permitamos ser abuelas, y ser las consentidoras, y ser las que les alcahuetan, y ser las que les dan amor de más. Porque los abuelos son para maleducar a los hijos, a los nietos, son para que los consientan, y a nosotros nos toca disciplinarlos, y bueno, pues así es. Oye, muchísimas gracias, Gracias a ti. Entonces ya saben, pongan sus reglas, pero pónganse en coordinación, y en una misma línea, para educar a sus hijos, y no confundirlos, y que no se pierda el respeto de los hijos hacia los papás. Porque eso es básico elemental, y no importa, que ya no quiera, a su peor es nada, pero es el papá de sus hijos, y es la mamá de sus hijos. Entonces, el respeto que ustedes le den a esa persona, es el respeto que sus hijos van a darle a sus papás. Y todo recuerda en karma, usted habla mal de su mujer, al rato sus hijos van a hablar mal de usted, usted habla mal de su ex marido, o de su marido, al rato sus hijos van a hablar mal también de usted, así que aguas con eso. Así es. Pues ya nos educó. El manual que no trajo sus hijos cuando nacieron, Mami Coach. Y aparece en sus redes sociales, para que la sigan, y también hagan sus consultas, cualquier pregunta, ahí está, Mami Coach. Continuamos con más aquí, en Adriana en Complicidad. Adriana en Complicidad. Y en febrero, en Beckham Master South Buick GMC, encontrarás maravillosos descuentos. Las promociones únicas, en los diferentes modelos, y también marcas. Porque recuerda que Beckham Master South Buick GMC, ubicado en el 45 Sur, salida a Fuqua, vas a poder encontrar, no solamente la línea de camionetas GMC, o también los autos Buick. Encuentras el área de autos usados, y te vas a encontrar desde carros de lujo, hasta camionetas que nos sirven perfectamente para el trabajo, de cualquiera de las marcas, desde Porsche, Chevrolet, GMC, y muchas opciones más. Ahora, yo te pregunto, ¿tu esposa no crees que ya merece que le cambies? Sí, pero no la camisaje ya, la cambies la camioneta, pues es momento de hacerlo, porque es justo arrancando el año, en donde Beckham Master South Buick GMC, ha preparado maravillosas ofertas, todos los modelos 2016, se tienen que ir, porque ya estamos en el 2018, y tenemos los modelos 2017, pero espérese tantito, porque los 2018, en carros nuevos, tienen tremendos descuentos, así que, tienes que irlos a ver, o, ¿sabe qué? Está en la oficina, métase a www.beckmasternsouth.com, y recuerda que cada viernes, tenemos una cita, en Beckham Master South Buick GMC. Es la gran venta de enero, en Beckham Master Buick GMC, estamos comenzando el año nuevo, con ahorros masivos, en todo nuestro inventario, son miles de nuevos modelos del 2018, como una nueva 2018, Sierra 1,512 mil dólares, descuento del MSRP, o una nueva 2018 Sierra 2,500, solo 36 mil y 150, Hay más financiamiento de año nuevo, que ayudará en ponerte camino hoy. Beckham Master Buick GMC. Beckham Master.com, ahora puedes ahorrar, con Beckham Master.com. prepáralos para ser grandes, cuando sean grandes, aliméntalos saludablemente, con frijoles pintos Goya, ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Yo no sé qué nos pasa a las mujeres, las que tenemos el cabello ondulado, lo queremos laseado, las que tenemos el cabello laseado, lo queremos ondulado, la que lo tiene oscuro, lo quiere güero, la que la tiene güero, lo quiere oscuro, la única que nos puede entender, es Arely Rodea, pero nada más, a nosotras, también a los caballeros, Arely Rodea, puede cambiarte el look, y ponerte sensacional, y durante todo este mes, del amor y la amistad, luce impresionantemente bella, ¿cómo? con ese cambio, puedes darte el cambio, de color del cabello, puedes también, ese corte, hay que actualizarlo, hay que modernizarlo, a los caballeros, por favor, es Fashion Emergency, y la mejor manera, de que ellos no se sientan intimidados, y que tampoco sientan, que usted, los está presionando, para que cambien su estilo, es llevándolos con Arely, y Arely, de una manera muy sutil, les dirá, lo que mejor les queda, y miren, que todos los caballeros, salen emocionados de allí, porque salen todos modernos, el problema es, que ya luego se sienten todos GQ, y entonces, ya no paran de ir, a que les corten el cabello, pero no importa, porque así aprovechamos, para que nosotros, no se ve, una manita de gato, verdad, si nada más, quieres un peinado, porque viene tu crumb, si quieres un corte de cabello, un color diferente, en tu cabello, lo que tú quieras hacerte, en el cabello, es más, quitarte, esa crista horrible, que se nos pone a las mujeres, cuando hay estos cambios, de temperatura, ve con Arely, rodea, Arely rodea, quien es justo, quien nos hace el cabello, a todos aquí, en Adriana y Complicidad Show, y por ahí, nos vemos, en el salón, de Arely rodea. Adriana y Complicidad, Bueno, llegó el momento, de hablar de dineros, no se estresen, lo que tenemos que hacer, es tomar acción, y no dejar que las cosas, sigan creciendo, porque cuando uno, debe tanto, ya te deprimes, Inclusive empiezan los problemas de pareja, empiezan los problemas de desestabilidad en el matrimonio, en la familia Y dices, bueno, pues ya que sea lo que Dios quiere, que Dios nos ayude, no, hay que tomar acción Y para ello estamos en estos momentos justo con Deason Consulting Que son los especialistas para la reparación y reestructuración de tu crédito Pero hay una gran diferencia, háblanos de ello Claro, gracias Adriana Hay una diferencia entre lo que es la restauración del crédito y la reparación del crédito Reparación es simplemente ponerle una curita a la herida y cambiar unas cositas aquí y unas cositas allá Y la restauración es completamente restaurar y disputar todas las cosas negativas que una persona tenga en su archivo de su crédito historial ¿Por dónde debemos nosotros de comenzar? Bueno, cuando comienza uno normalmente las personas que ya saben que tienen mal crédito están en el proceso de o comprar una casa o un auto Y un mal crédito, perdón que te interrumpa, sería unos 500 de puntos, sería... Mira, nosotros tenemos crédito excelente es considerado 800 o arriba en el puntaje Hay más de 53 millones de personas que tienen un puntaje de 599 o menor Entonces el problema existe en que pagan mucho más en las primas de su seguro para su auto, su casa, su seguro médico O simplemente están tratando de comprar una casa y no califican para el préstamo de la hipoteca Entonces tenemos que comenzar en algún lugar Lo más sencillo es informarse bien, no acudir la asistencia de cualquier persona Hay que deberas buscar a profesionales Nosotros tenemos agentes que están bien entrenados Que saben exactamente cómo disputar esas cartas y todas las cosas negativas de un reporte Y hacerlo con los tres buros de crédito al mismo tiempo Eso es la diferencia ¿Pero cómo saber quién es el indicado cuando hay una gran competencia en cuanto a compañías que dan este servicio? ¿Cómo nosotros, que no somos expertos? Y obvio no somos expertos porque dejamos que el crédito se fuera 500 y tantos de punto, ¿no? Claro Entonces, ¿cómo nos puedes orientar para tomar la mejor decisión? Porque creo que por ahí hay que comenzar Seleccionar la compañía con la que vamos a trabajar Yo creo que hay unas preguntas que la persona puede hacer Primero es, ¿qué tan rápido me van a restaurar el crédito? Y si saben la diferencia entre restaurar y reparar La segunda cosa sería Que estén bien informados de cuánto les va a costar el proceso Y si están ellos metidos en un contrato o no Tenemos muchas compañías grandes aquí en los Estados Unidos Que meten a personas o sus clientes en un contrato Y a los 10 o 12 meses nada ha pasado o nada ha cambiado Entonces hay que hacer unas preguntas específicas ¿Tienen contrato o no tienen contrato? ¿Qué agresivos son ustedes en disputar todas las cosas negativas que tenemos nosotros en nuestro archivo del crédito? Simplemente sabiendo ¿Qué agresivos es? ¿En cuánto tiempo voy a tener una claridad del servicio que yo estoy estudiando? Con nosotros Nosotros tenemos tantos abogados luchando para los derechos de las personas que son clientes de nosotros Que realmente entre 45 a 90 días Nuestros clientes están viendo un aumento del puntaje de su crédito Y eso es algo que normalmente no ven con otras compañías Otras compañías pueden tardarse entre 12 a 12 meses, 14 meses, 2 años Y de nada sirve eso ¿Y que con ustedes en cuánto tiempo aproximadamente? Porque cada caso es diferente Cada caso es diferente Pero nosotros queremos Por lo menos que nos den la oportunidad de restaurar su crédito en 6 meses Pero pueden ver resultados muy buenos entre 45 y 90 La diferencia es sin contrato Cuando ellos llegan al punto en que ellos deciden que ya no necesitan nuestra asistencia Ellos pueden determinar cuánto tiempo siguen con la compañía Ahora, cuando estamos hablando de la restauración de tu crédito ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Primero, hay que proteger la identidad de una persona Van a haber una transferencia de documentos sensitivos El seguro social, una licencia para manejar Y la segunda cosa es que nosotros tenemos a los clientes Que van a recibir las primeras cartas Que van a estar luchando las cosas negativas con los tres buros Entonces ellos tienen que prestar atención Que esas cartas cuando lleguen que las firmen y que las vayan a enviar Y luego es cuestión de estar al tanto de la información Ellos tienen acceso por medio de un portal De saber exactamente dónde están pasando con el proceso Ah, ok, entonces van siguiendo su proceso paso a paso De que no es de que hoy contraté y en tres meses A ver si ya me traen el número Además, nuestros agentes están platicando con ellos continuamente Tenemos también acceso a que ellos hablen a la oficina central Que queda en Farmington Hills, Michigan Para que tengan también a alguien Si yo no estoy disponible, que les pueda dar un poco de orientación Y además, también tienen acceso a los abogados Si tienen preguntas, pueden mandar un correo electrónico Y los abogados les responden a sus preguntas Tienen que liberar todo O sea, reponerse económicamente en el sentido de que tienen que pagar todo Para poder comenzar este trámite de restauración de crédito O no es necesario No es necesario, pero te digo una cosa Que nosotros, ningún cliente sufrió Con esa violación de la información personal Con Equifax Porque todos fueron protegidos por el programa Que nosotros también ofrecemos como parte del plan De LifeLock Entonces, ni uno de nuestros clientes fueron afectados Ok Ah, claro, eso de LifeLock que nos mandan Ustedes Exacto Es que yo no, yo no sabe Te mandan tantas compañías De que te vamos a proteger Y a la mera hora, hijos Salen que Tienen acceso Los hackers A toda nuestra información Y ahí estamos Ahora También ofrecemos Una manera en que ellos puedan pagar sus deudas En vez de ir a una compañía Que les vaya a consolidar esa deuda Porque si ellos cierran Estas líneas de crédito Que tienen ya por mucho tiempo Les afecta el puntaje tremendamente O sea, que Si cancela uno una tarjeta de crédito Por ejemplo Te afecta más El puntaje puede salir en el suelo Ah, cómplices La otra cosa es No gastar mucho Y no cobrar mucho En las tarjetas de crédito A mí me gusta Me fascina ir de compras A mí ya me dijo mi marido Alto A las compras Pero para darte un ejemplo Digamos que yo tengo una tarjeta de crédito Y tengo un interés de 17% O el 14% Y si yo Tengo un balance Que me permite cargar hasta 10 mil dólares O una línea de crédito de 10 mil dólares Si yo Tengo en exceso de más del 30% De ese crédito O ese límite Yo ya estoy Equivocada Ya estoy cometiendo un error Que me va a afectar El puntaje de mi crédito Porque es ahí donde Si llegas casi al límite de la tarjeta No, cómplices No A todos nos ha pasado Sentimos así el poder de nuestra firme Luego sentimos el poder De las cobranzas Sí Porque uno nunca sabe Y luego cuando suceden Cosas que Inesperadas Claro Entonces Ahí es donde se necesita Tener esa tarjeta De crédito Limpia Para poder Solucionar los otros problemas Una enfermedad Reparaciones de auto Cosas de la casa Situaciones como Las que vivimos El año pasado Que de Harvey Y demás Claro No tienes el efectivo en la mano Pero tienes tu tarjeta Y ese tipo de cosas No las pensamos Lo que sí pensamos Es que se nos va A ir la oferta De el 50% De los zapatos O de las bolsas O del viaje Sí Y nos vamos horcando Poco a poco Ahora También tenemos a personas Es un consumismo Increíble Pero también hay personas Que nosotros tratamos Que Pues desafortunadamente Hay cosas en la vida Que pasan Una persona Se puede enfermar Y por cuestión De que no puedan pagar Las cuentas médicas Entonces ya están Atrasados Con los pagos En otras cosas Ahora Si no pagan Las cuentas médicas Un divorcio Puede arruinar El crédito De una persona Perder un trabajo Entonces Todas estas cosas Son Que no es que la gente Lo va y lo hace A breve Son cosas Que pasan En la vida De uno Que los pone En una posición Donde no pueden pagar Sus cuentas Y ahí es donde Comienza el problema Y como Hay algunos planes Especiales Para gente Que esté afectada Por un divorcio Que esté afectada O a todos Nos va igual Pues el programa Que nosotros ofrecemos Es para todo el mundo Y obviamente Vamos a tener A personas Que están más afectadas Por el puntaje Que esté más bajo Que otra persona Que simplemente Esté buscando casa Para comprar Entonces Yo lo que les digo A la gente Es no ignoren El problema No vayan A no hacer algo Para ayudarse Porque el problema No se va a ir Va a permanecer ahí Y se va a poner Peor Y peor Y peor Hay que tener Un punto Donde tenemos Que comenzar Y de ahí En adelante Lo hacemos ¿Hay un costo Por este servicio? Sí La inscripción Para el programa De nosotros Sin contrato Es de 99 dólares Y luego es 89 dólares Al mes Hasta que ellos Decidan que ya No necesitan Nuestros servicios No hay contrato ¿En serio? En serio No hay contrato ¿Es una paz mental Que usted va a recibir? Sí Porque cuando uno Tiene el puntaje De crédito Muy abajo Es de verdad Que como tú decías Terminamos pagando más También está O si simplemente Usted está muy enredado Con sus cuentas Consultelos Llámeles Y eso es una opción Para que un experto Nos ayude A ir saliendo del hoyo Porque nosotros Lo que estamos haciendo Es hundiéndonos más Hundiéndonos más Sacando por acá Metiendo la calle A la mera hora No cumplimos con el otro Y es toda una bolita De nieve Que va creciendo Y nos va a ir afectando Entonces De verdad Se siente usted Muy estresado Gastó de más Durante las vacaciones De diciembre O el año pasado Tuvo que hacer Gastos inesperados Bueno pues Consulte Con los profesionales Para que le ayuden A salir De esta Podríamos de esta Pesadilla económica Exacto Muchísimas gracias Ay gracias a ustedes Se pueden comunicar Con nosotros Que llaman a nuestros agentes Al 832 651 3340 Ahí está apareciendo En pantalla Y para cerrar Me gustaría que nos dieras Estas tres recomendaciones Que tenemos Que tomar en cuenta Para poder Reestructurar Nuestro crédito Ok lo primero Es Búsquenos a nosotros Porque nosotros Somos los expertos Pero no vayan a ignorar El problema que tienen Yo lo que les quiero dar Es un ejemplo Por ejemplo Si ustedes están rentando Y pasan Están pagando 1500 dólares Y en A largo plazo Pasan 15 o 20 años Pagando renta En lo que pudieron Haber alegrado Su crédito En menos de 6 meses Lo que pasa es Que pagan Entre 300 mil dólares Más Que el dinero A la basura Porque lo están rentando Y no comprando Una casa Por no reparar Por no reparar Su crédito Lo demás Le afecta a la prima De su seguro médico De su auto De su casa Todo Hay que hacer algo Entonces Llamarlos Llamarlos Inscribirse Y por favor Que nos presten atención Tenemos las sugerencias De los abogados Hay que seguir Todo lo que nos dicen Al pie de la letra Y toda su información Es completamente confidencial Y está usted más que protegido Bueno pues ahora sí A reestructurar Año nuevo A reestructuración De todo De vida personal Económica Y demás Y laboral Continuamos con más aquí En Adriana en Complicidad Estoy que no sé Qué más hacer Sí Quiero cambiar ese menú Durante todo el mes Del amor Y la amistad Le quiero cambiar El menú Del desayuno A la chilpa Ay pero también A la pareja Hay que consentirlos Y cómo lo voy a hacer Si no sé Si son mucho de cocina Tan fácil Como ir al supermercado Y comprar Los productos Goya Desde el área De congelados También Los productos Que vienen en lanta Imagínense Que tienen Hasta Huitlacoche Es por ello Que nosotros Tenemos que tener Siempre La la cena Productos Goya Porque nunca sabes Cuando te va a llegar La amiguita De sorpresa O la familia Política O inclusive Hasta la vecina Que se llenen A colgar ¿Verdad? Bueno Siempre Tú Mira Pensando Antes que los demás Ve Siempre Más adelante Y simplemente Tienes que llenar Tu alacena Y tu refrigerador Con productos Goya Porque si es Goya Tiene que ser buena Con el poder Del Saza Sazonador Total Goya Todo lo sazono Con el Saza Todo es más sabroso Con el Saza Sazonador Total Goya Domina el sabor Natural De las especias Nunca la sal Original Y con pimienta Si, si, si Es Goya Sazonador Total Goya Tiene que ser bueno Cómplices Les tengo que confesar algo Una de las cosas Más difíciles De trabajar en la televisión No son las luces No es la cámara Sino el cómo Nos vamos a ver Cada semana Para ustedes Y al final Hemos encontrado Nuestra mejor alternativa Ícaro Boutique Stuff for Men Nuestro amigo Paco Castro Nos tiene las mejores camisas Cada semana Los mejores pantalones Cuenta con estampados De moda Y una gran variedad De tallas Tamaños Colores Todo lo que usted guste Para caballeros Solamente Ícaro Boutique Así que vámonos A Plaza Paseo En Pasadina Donde entrando Usted va a descubrir Cuál es la tienda De Ícaro Porque lo va a identificar Por toda la originalidad En su ropa Así que dése una vuelta Si gusta regalarle algo A su esposo Querida cómplice O usted mi cómplice Si quiere lucir bien Pues cada fin de semana Por ahí que nos vamos De paseo Pues váyase Y échese una vuelta A Ícaro Ahí en Plaza Paseo En Pasadina Aquí les dejamos Toda la información Y nos estamos viendo Ahí en Ícaro Plaza Paseo Es la gran venta de enero En Beca Master View GMC Como una nueva 2018 Sierra 1512 Mil dólares Cuento del MSRP O una nueva 2018 Sierra 2500 Solo 36.150 En la cocina Con Goya Porque si es Goya Tiene que ser bueno Y con Fonda Santa Rosa Bienvenido nuevamente Davidcito Encantados de tenerte aquí Extrañábamos Ese sazón tan mexicano Tuyo Gracias, gracias Gracias por invitarnos Aquí estamos de nuevo Bueno, ahora sí Listos para cocinar Y ponernos a dieta Porque comemos y comemos Y como que después De seguir con fiestas Y seguimos con fiesta Y enero fue fiesta Y sigue la fiesta Eso significa Que no hemos empezado La dieta Entonces Vamos a comer saludable No tiene que ponerse a dieta Solamente uno Hay que comer saludable Balancear